localización pasiva o lo que es lo mismo tu móvil cada vez más inteligente y capaz de actuar en consecuencia a tu ubicación la localización pasiva es una tecnología que ya conocemos pero que ahora parece tomar más interés su idea es hacer uso de los diferentes sistemas de localización existentes para determinar en todo momento la ubicación del usuario y poder ofrecer recomendaciones en función a ella una idea atractiva pero que como todo lo que puede afectar a nuestra privacidad despierta ciertas dudas el interés por la localización pasiva comenzó en el evento south by south west en 2012 y desde entonces varias aplicaciones móviles han ido explotando un concepto interesante pero que hace que cada usuario se plantee hasta qué punto le merece la pena dicho sistema de recomendación si ha de entregar tantos datos uno de los últimos ejemplos de este interés por la localización pasiva lo ha protagonizado foresquare la compañía dividía recientemente su servicio en dos y nos entregaba foresquare por un lado aplicación que mantiene la parte de red social encargada del descubrimiento y recomendación de lugares de forma activa is world una nueva aplicación que hará uso de la localización pasiva para proponernos recomendaciones y no sólo de sitios interesantes sino también sobre la distancia a la que nos encontramos de nuestros amigos aquí para no entrar en conflicto con la privacidad del usuario nunca se ofrecerá la ubicación exacta sino que se recurre a filtros que nos dan las coordenadas aproximadas en función a diferentes radios de proximidad por ejemplo 500 metros si merece la pena o no hacer uso de la localización pasiva es responder a una pregunta muy complicada lo cierto es que hay muchos usuarios que critican la nueva aplicación de foresquare mientras que ellos están utilizando google now un servicio que también se basa en la localización pasiva afortunadamente lo mejor de la tecnología es que siempre tendremos la opción de usarla o no tal vez en unos meses tengamos una visión más clara y podamos comprobar si este tipo de sistemas tiene o no aceptación por el momento vosotros qué opináis os interesa la localización pasiva